Intro Hola a todos chicos, bienvenidos Soy Milesur, es un nuevo combate contra Sub Y ya sabéis que sigo con mi segundo multi-team Liderado por Deden y 5 más Porque se llama así el equipo, Deden y 5 más Que son Bufferan, Primark, Hydreigon Mega Blastoise, Gengar Y, como ya he dicho, Deden En este combate es contra un amigo nuestro Y poque genio llamado Robert El cual se nota en el combate que estamos disfrutando Los dos de nuestros equipos y pasan cosas Para mi sorprendentes, sobre todo al principio Del combate, ya lo veréis y lo voy a explicar cuando estemos En el mismo combate Y deciros chicos que siempre me pasa lo mismo Cuando encuentro un Pokémon que me enamora con la estrategia Única como Deden, es que me da La vuelta al corazón, me encanta Me enamoran esos Pokémon y tengo otro entre manos Que también os los pienso enseñar, pero no Cabe, digamos, no casa bien En este segundo multi-team, por lo tanto puede que inicie Un tercero, pero poco a poco, vamos a disfrutar De los Pokémon que os voy enseñando Y no os podéis siempre fiar, ¿no? De un primer combate, de unos primeros combates De un equipo que os hagáis, da igual el equipo que os hagáis Con los Pokémon que os hagáis, da igual, ¿no? Como siempre digo, lo importante es que juegues con vuestros favoritos Y siempre intentando que vuestro equipo sea Algo original Por lo tanto, cuando probéis a ese equipo Tenéis que poner una balanza Las victorias y derrotas que hacéis con ese equipo Porque nunca vais a ganar todas Pero si es un porcentaje realmente alto Vale la pena ese multi-team Y eso quiere decir que estáis sabiendo jugar con él Y sobre todo, estáis sabiendo manejar a esos Pokémon Y disfrutando de ellos Así que chicos, no me enrollo más Y vamos a disfrutar de este pedazo de combate Esta vez chicos, decido empezar con un Pokémon atacante físico Y muy agresivo como Bouffalant Y él me saca Swampert Este Pokémon, yo sabía que iba a sacarlo Porque mi Pokémon líder es Dedén Y no puede hacer nada contra los Pokémon tipo tierra Y en este caso tipo tierra-agua Que por como es, es Swampert Porque no puede hacerle nada Salvo que la planta por 4 Cuando Dedén podía bajarle el ataque físico, eso sí Y él empieza a hacerme un puño incremento Entonces yo me arriesgo y hago un ariete Un ataque muy potente Pero que muy potente de Bouffalant Que fijaos como dejo a este Pokémon Lo dejo prácticamente muerto De un simple ariete Casi le falta un toque más Y ya estaba hecho Me curo un poquito con restos Y él me contraataca con Cascada Un ataque que puede hacerme retroceder a mi Pokémon Me pega a Bouffalant Veremos si aguanta a Bouffalant No lo aguanta Pese a que Bouffalant tiene una exageración de vida Y encima los stats base de él de defensa No está nada mal Y saco a Gengar Con este Pokémon Shiny por cierto Pensaba rematar de un pedazo de bola sombra A este Swampert Que ya está prácticamente Está casi muerto Pero fijaos chicos Me queda a un simple toquecito de PS Me hace a luz un ataque Que si reciba un ataque antes Me quita el doble Gengar no tiene gran defensa física Y Gengar cae Con Swampert Me acaba de reventar a dos Pokémon Que yo no esperaba para nada Que me iba a tumbar Swampert Puede que uno Pero dos No Me toca arriesgarme con mi Primark Porque sé que es más rápido que él Y rematar con un ataque seguro Como puede ser puña nociva Me cargo En este caso A Swampert Pero me ha hecho Mucho, mucho daño Se ha cargado a Gengar Y a Bofaland Sobre todo a Gengar No pensaba que me lo iba a perder Tan temprano Un Gengar lo ha perdido Muy tempranero Me hace sequía con Naitales Su siguiente Pokémon Y yo se compré Me puede hacerle más daño Pero Naitales Es más rápido Me hace un rayo confuso Y ahora puede que se me golpeo yo solo Puede que pierda la banda Focus Y no puede que remate A ese Naitales Digamos, ¿no? Estoy confundido Veremos si ataco antes o no ataco antes Uso un Terremoto Menos mal Que no me pego yo solo Hago Terremoto Contra Naitales Pokémon tipo fuego Y lo tumbo Aquí, gracias a Prime Ape Recupero un poco el combate Ya tiene dos él Y yo también tengo dos Estamos cuatro contra cuatro Sale Huidragon Un Pokémon Ya sabéis que es tipo siniestro Me la juego Me hace un llamarada Falla Me la juego, chicos Porque le puedo meter una bocajarra Que puede ser muy brutal Estoy confuso Pero me golpeo a mí mismo Pierdo, chicos La banda Focus Y no puedo arriesgarme De dejarme a Prime Ape Contra un pedazo de llamarada De ese Hidragon Y saco A mi Pokémon tipo agua Blastoise Yo sé que con Blastoise Puedo intentar acabar con Hidragon Y la llamarada Sé que la voy a aguantar Bastante bien Saco a Blastoise Me hace un llamarada No me quita Menos mal que no me quema Me quita un poquito de vida Pero tampoco mucho Me deja casi la mitad No está mal Pierdo un poquito de vida Con la vida esfera Y activo mi Mega Piedra Para que salga al campo de batalla Mega Blastoise Contra su Hidragon El Hidragon de Robert Veremos si consigo acabar con él O no Ahora lógicamente Hidragon Sigue siendo más rápido Me va a atacar él Antes que yo a mí O sea que yo a él Me hace un pulso dragón Un ataque Recibe a Stab Es más rápido Lo que hemos dicho Le pega a Blastoise Lo aguanto como he podido Y ahora yo sé Que mi siguiente ataque Voy a acabar tranquilamente Con Hidragon Que es un esfera aural No tiene el chaleco asalto Así que Hidragon cae Aquí chicos Le voy ganando a Robert Por un Pokémon Pero prácticamente Blastoise está hecho Sale Staraptor Lógicamente Este Pokémon es muy rápido Ese que va a atacar Antes que yo a él Me hace un doble filo Y Blastoise No lo consigo aguantar Pero por lo menos Se ha hecho un daño De Recoil No lo suficiente Pero un poquito Si que se ha hecho Bueno un poquito Si tiene banda Fuku Ya la ha perdido Con ese Staraptor Y quien saco A Dedén Ahora si que es el turno De Dedén Veremos si consigo hacerle algo Soy más rápido que él Le hago un moflete estático ¿Por qué? Para asegurarme Que mi siguiente Pokémon Pueda acabar con ese Staraptor Que me preocupa bastante Con los pedazos de golpes Que está pegando Me hace chicos Un doble filo Un ataque doble filo A mi Dedén Que por cierto chicos Este Dedén No era el defensivo Era el rápido Fijaos la vida Y cae Así que por eso Si ahora me mejor Hubiese sacado el Dedén defensivo Hubiese cambiado un poco Las tornas Puede ser No lo sé Saco a Prime Ipe Vale chicos Fijaos como Dedén Ya me he dado cuenta Que no valía Y cambié al defensivo Sale Prime Ipe Que ahora si Gracias a la parálisis De ese Dedén Consigo meterle Una avalancha Y quitarme a Staraptor De encima El combate Como veis chicos Está muy parejo Yo le golpeo a él Él me golpea a mí Pero veremos Cómo se decidirá El combate Será la Kazam Y chicos He perdido mi banda Focus Activo su Mega Piedra Vamos a ver a Mega la Kazam Nani menos Que contra Prime Ipe Yo creo que Mega la Kazam Es mucho más rápido Que Prime Ipe Bastante Si algo tiene bueno La Kazam Es velocidad Y ataque especial Fijaos que se copia encima La habilidad competitiva De mi Prime Ipe Que no vale para nada Menos mal Y fijaos Me hace un psíquico Chicos Ataque tipo lucha Prime Ipe Lo que no quiere ver Prime Ipe Y Prime Ipe Cae Fijaos que cae chicos Pero aún tenía Una leve posibilidad De intentar ganar Este combate A ese último Pokémon Que es a la Kazam Mega la Kazam Mejor dicho Saco a Hidreigon Si no tiene ningún ataque Tipo Ada Puedo intentar acabar con él Con un bus sombrío Pero fijaos Brillo mágico Ada por 4 Con ese pedazo de ataque especial Ni con el chaleco asalto Hidreigon No aguanta Y Robert Con su último Pokémon Consigue la victoria Contra mi segundo Multiteam Chicos Espero que os haya gustado Mucho el combate Contra Sub De esta semana Ya veis Que estaba probando Mi segundo Multiteam Y aquí el de Den La verdad es que sí que noté Que el de Den Me hacía falta Un poco más defensivo Porque seguramente Hubiese aguantado A lo mejor un doble filo De ese Staraptor Y el de Den No hubiese caído Y también me confundí Con mi Prime Ipe Y perdí la banda Focus Que creas que no Si no hubiese perdido La banda Focus Por lo menos un pedazo De terremoto Algo se hubiese comido Ese Mega la Kazam No quiere decir Que el combate Hubiese cambiado No Quiere decir Que algo más Se podía haber hecho Por lo menos Con el de Den Y con Prime Ipe Pero con los combates Chicos A veces salen así La suerte a veces Juega a favor De uno y de otro Y la verdad es que Ese Mega la Kazam Con ese brillo mágico Estaba muy bien puesto Pero consiguió Tumbarme a Hit Dragon Y también perdí Muy rápido a Gengar Nada más empezar el combate Perdí a Gengar Estoy diciendo Mis fallos Vale chicos No quiere decir Que el rival Lo haya hecho mal No, no Estoy diciendo mis fallos Los fallos míos Es que ese Swampert Aguantó bastante mucho En el combate Nada más empezar Y me arreglé con Gengar Porque pensaba Que un bola sombra Iba a acabar Iba a rematarlo No lo conseguí Y acabó con Gengar Y con Bufalán Nada más empezar Así que chicos Y ya sabéis Jugad siempre con vuestros favoritos Y no tengáis miedo a perder Porque perdiendo Se aprende Como yo he aprendido Que el de DEN defensivo Funciona mejor que este rápido Chicos Os mando un fuerte abrazo Os quiero mucho Y gracias por estar conmigo Cada día ¡Chao!